Hasta un 33% menos de embarazos se han registrado en San Luis Potosí. Así lo indicó la titular de la COESPO, Mayra Velásquez. Hemos tenido muy buenos resultados porque la medición nos demuestra un 33% menos en la tasa de nacimientos registrados en el estado de San Luis Potosí. La agenda mundial dentro de sus desafíos 2030 requiere que el embarazo infantil desaparezca y en jóvenes mujeres disminuya, hecho que afirmó, se trabaja. Por primera vez se territorializa la política de población, que esto es un fenómeno demográfico que involucra a toda la sociedad, obviamente a una mujer, pero también a un hombre, a padres de familia, etc. Se ofrecen pláticas y acciones en múltiples espacios detectados por la COESPO, en donde hace falta información. Nos coordinamos haciendo este tamizaje por plantel educativo y con población que tampoco se encuentra estudiando, pueblos y comunidades indígenas, donde participamos todos de manera interinstitucional. Los temas que se abordan son amplios, además de la prevención del embarazo. No nada más derechos sexuales y reproductivos, que están en completo desconocimiento de los métodos anticonceptivos, sino que vamos a prevenir la salud mental, que es un tema importantísimo, el ciberacoso, el fortalecimiento a la cultura de la denuncia. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.